Y vamos ahora hasta Querétaro con mi queridísimo Quique Mireles de Chile, Moli, Pozole. ¿Qué pasó, mi querido Quique? Platícanos. ¿Cómo estás, mi Pedro? Pues muy bien, aquí con el gusto de saludarlos desde acá, desde la capital queretana. Fíjate que platicabas de muchos temas ahorita en el resumen y precisamente quería hablar un poquito de estos. Hablaste del tema de la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hablaste del tema que hay, de la problemática de la guerra por el agua en el estado de Chihuahua. Y pues todos estos problemas son productos de una falta de capacidad, una falta de ejercer una gobernanza de la manera correcta. Y para entender un poquito de dónde viene todo esto, pues nos tenemos que mover al corazón de donde proviene el actual gobierno, el actual gobierno de la República. Me estoy refiriendo al corazón del movimiento de Regeneración Nacional de Morena, que está ubicado, como algunos ya lo saben y otros no lo saben, en Macuspana, Tabasco. Bueno, pues para entender de dónde viene toda esta cultura de ingobernabilidad que nos está provocando problemas de índole nacional, pues tenemos que entender lo que está pasando en el méritito corazón de todo esto de Morena. Fíjese que justamente la semana pasada renunció el presidente municipal junto con 11 regidores de Macuspana, este municipio. Evidentemente todos morenistas renunciaron por supuesto miedo a contraer COVID, cuestión que pues dio mucho de qué hablar porque incluso algunos de ellos ya habían tenido COVID o ya habían anunciado haber dado positivo al COVID. Lo importante es que justo días después de la renuncia de estos funcionarios, del presidente y de 11 regidores, vienen señalamientos de la OSFE, el órgano superior de fiscalización del estado de Tabasco, anunciando que no encuentran 355 millones de pesos del municipio, que no encuentran estos 355 millones de pesos que estaban destinados para obra pública en las diferentes comunidades de este municipio de Tabasco y que es el municipio con más dinero perdido, sin declarar. Y curiosamente, ahí te va Pedro, el dato importante, es que 200 de estos millones se le atribuyen, o sea la pérdida de estos 200 millones se le atribuyen a Concepción Falcón. Ella es segunda regidora y la regidora de Hacienda y Concepción Falcón, para los que no saben, es esposa nada más y nada menos que de Ramiro López Obrador. Concepción Falcón, estamos hablando de la cuñada, la cuñada de Andrés Manuel López Obrador, en el municipio natal de la familia, donde nace todo este movimiento, donde nace la vida política del presidente. Y pues estamos viendo que hay una bola de nieve de corrupción y que está pegando al núcleo ya familiar del presidente. Esto se suma a los videos que vimos del hermano de Andrés Manuel de Pío López Obrador, ahora su cuñada, la esposa de Ramiro López Obrador. Entonces, pues este discurso de honestidad valiente se le derrumba y se le derrumba en serio al presidente día con día con día, Pedro. Oye, que son valientes porque no nada más ahora es el escándalo de Pío, sino ahora sale el otro hermano del presidente involucrado en un escándalo de corrupción, en Macuspana, que es de donde es el Tlatuani, y esto pues no ha estallado como debe de estallar, porque inmediatamente la cuarta transformación lo que quiso fue ponerle un tapón a eso y olvidarnos del asunto y hablemos de otra cosa y hablemos del aeropuerto y los expresidentes y el Tren Maya. Y claro, se viene el presupuesto de egresos del próximo año y pues se desvía la atención sobre ello, ¿no? Pero sí. Fíjate, Pedro, hay, para que entiendan la gravedad, porque a lo mejor dice la gente qué está pasando, que busquen, ¿no? En qué momento habían renunciado un presidente y 11 regidores al mismo tiempo y todo se quita. Nunca, nunca. El grado de descontrol de este municipio morenista es tal que ya el Congreso Local de Tabasco optó por desaparecer el ayuntamiento. No hay ayuntamiento, se ha formado el Consejo Municipal, como lo establece las leyes, pero no hay ayuntamiento por un tema de corrupción en donde están involucrados la familia directa del presidente de la República. Y ni Pío han dicho al respecto. Y no dicen Pío porque no se habla al respecto de lo que es las corruptelas dentro de la misma familia del presidente. Y esto, hijo, vas a ver, vas a ver porque en cuanto los entronas empiezan a salir una cantidad de abusos increíbles, desfalcos impresionantes, que es lo que estamos viendo ahora con este líder de Macuspana, que la verdad es que lo único que ha hecho es hacerle daño al país y vamos a seguir luchando por ello. Mi querido Quique, te agradezco muchísimo por esta información, este comentario que nos haces, que vale mucho la pena que la gente se lleve para su elección. Algo que te dejo ahí votando, porque es muy probable que en los próximos días salga a la luz, es fuertes rumores de pasillo del mismo Palacio Nacional. Comentan que se viene más información filtrada respecto a la famosa Biblia de Pío López Obrador. Si recuerda la gente, esta Biblia era donde iban anotando quién les daba aportaciones voluntarias y quién no. O sea, era como el libro que regía quién estaba del lado de la transformación de corrupción y quién no. Y cuentan en Palacio Nacional que van a filtrar y con todo, que vienen filtraciones fuertes. Lo que me han dicho es que hay 15 videos en donde está Pío López Obrador con la famada Biblia. Y no solo eso, van a empezar a darse a conocer algunos audios en donde personajes lindados con la cuarta transformación extorsionan empresarios para sacarles dinero. Ya los habíamos visto en las elecciones pasadas. Ahora los vamos a volver a ver porque estos se sirven con la cuchara y se sirven con la cuchara grande, mi querido Quique. Estamos al pendiente y te agradezco muchísimo. Nos vemos, Pedro. Quique Mireles aquí de Chile Mole y Pozole.